¿Cómo dicen? Aruba, Panamá, Dulce, Ayagé, Y Sibir. Estamos contentos, debajo del sol, Somos como hermanos, y de corazón, No importa tu estatus, menos tu color, Cuando la vibra es buena, lo que sobra es amor, Somos bailadera, somos saltadera, Somos alegría, de sabor y explosión, Somos bailadera, somos saltadera, Somos alegría, de sabor y explosión, Somos una nación de buena intención, Que recibe confusión, Somos la llave que abre tu corazón, Somos la gran demostración, Invita a tu hermano, invita a tu friend, También a tu vecino, que merece también, Somos un ejemplo, digno de admiración, Que viva la unión, fuera la división, Fuera, estamos contentos, Debajo del sol, Somos como hermanos, y de corazón, No importa tu estatus, menos tu color, Cuando la vibra es buena, lo que sobra es amor, Somos bailadera, somos saltadera, Somos alegría, de sabor y explosión, Somos bailadera, somos saltadera, Somos alegría, de sabor y explosión, Somos alegría, de sabor y explosión, Somos alegría, de sabor y explosión, Que no, 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 no. ¡Gracias!